Los directivos de la Escuela John F. Kennedy realizaron un sencillo pero emotivo programa el día viernes último, pues recibieron de mano de la comunidad de Banco de Arena y de algunas personalidades la donación de los instrumentos de la banda musical, pues todo este centro educativo carecía de la misma. La directora de la institución, licenciada Raquel Naranjo, se mostró muy contenta de poder ser ella la que dote de esta alegría a sus estudiantes. Yo tenía un sueño desde cuando yo me inicié como maestra. Yo quería que la institución tenga una banda musical, pero yo lo veía bastante difícil. Cuando yo asumí la responsabilidad como directora del plantel, yo dije, tengo la plena seguridad de que yo tengo que cumplir. Y como yo he sembrado en tierra fértil, yo estoy cosechando. Y la verdad que los que me han dado son exalumnos y moradores de aquí del recinto, de un alma tan noble y generosa, porque de verdad que si yo no contara con esa gente de un corazón tan noble, hubiera sido imposible cumplirse mi sueño. La educadora dijo que este era un sueño que con esto ella ha cumplido. Y tal vez ya piensa en retirarse, pues su tiempo de trabajo se ha terminado. Es verdad, cumplo con esto, desvilo el 21 de agosto y me acojo a la jubilación. Gracias por haber sido una maestra excelente y hoy podríamos un lugar especialísimo en cualquier lugar donde vaya y a disfrutar de la familia. Muchas gracias. Yo le agradezco justo. Le agradezco a todos los que han hecho posible de que este sueño se haga en realidad. Espero que mis alumnos, donde quiera que vayan, pongan muy en alto la institución y siempre esos redoblantes sonarán donde ellos se vayan, se encuentren. Entre los invitados que llegaron hasta la escuela John F. Kennedy estaba el ex supervisor de educación Juan Leal Figueroa, que muy emocionado mencionaba que es así como se debe trabajar en la comunidad. ¿Y qué más? Si es para darle al plantel más desarrollo. He aceptado, pues estoy aquí, la invitación de la señora directora. Hace un tiempo atrás conversé con ella, como siempre me encuentro y converso con los maestros, ¿no? Y uno de los objetivos de la señora directora es dejar la banda musical, los instrumentos para la escuela John F. Kennedy. De ahí sí, pues ella dice, pues, ya ha cumplido su labor educativa con los niños, tantos años y creo que le dice acoger a la jubilación. Que es penoso que esta gran educadora deje también el plantel, pues aquí quedan años de trabajo, mencionaba Leal. Es un trabajo arduo que ha hecho ella, pues, con esta comunidad y se ve, pues, que ella siempre, pues, ha trabajado con todos los padres de familia y los padres, pues, también apoyan a la directora y eso es lo más importante, interesante, en un centro educativo y lo está demostrando y hoy día lo va a demostrar entregando, pues, estos instrumentos de la banda musical. De esta manera creo que es lo que se debe hacer, ¿no? Trabajar en conjunto con la comunidad para que los planteles educativos crezcan aún más. Así es, siempre trabajar con la comunidad, con los padres de familia, de la escuela y de la comunidad. No debemos olvidarnos que es con la comunidad. Hay muchos, pues, que son padres de la escuela y otros que no lo son, pero son de esta comunidad y también ellos, pues, deben de sumarse a la labor que hace por la directora y los maestros de una institución educativa. Varios de los donadores de los instrumentos musicales expresaron su complacencia por poder donar algo para esta escuela, puesto nada es más grato que servir a los niños que son el presente y el futuro del mañana. Un honor y un deber cívico, sobre todo, contribuir a la comunidad con la niñez en todo lo que se pueda. Lo hago siempre cuando me lo solicitan, con la mayor buena voluntad. ¿Con este escuelita que me necesitamos? Sí, con esta escuela he venido colaborando, no solamente en esta vez, permanentemente, porque me debo a este recinto. Porque recordando aquí con mi familia los momentos que justo esta fue mi aula y por qué no contribuir con la escuela donde que, primeramente Dios, fue la segunda donde me formé y siempre apoyaré a la escuela en lo que pueda ser posible. Bueno, sabemos que de todas maneras esta banda musical hacía falta aquí en la escuela. Mucho, 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 porque nunca había esa banda. Dije que nosotros estudiábamos hasta el presente que pudo ser realidad la entrega de la banda musical. Así es, amigos. También apoyé con un granito de arena para esta noble causa, por la niñez, por la educación. Con mucho cariño doné un tambor y para nuestras festividades, poder exhibir esta magnífica banda de música en nuestras festividades. Cada uno de los niños que llegaron hasta el plantel fueron los que recibieron los instrumentos musicales de mano de quienes los donaron para que puedan utilizarlos y así alegrar sus festividades. La parte musical la puso el señor Carlos Loque, que entonó varios boleros que gustaron a los asistentes mientras aplaudían. Así también la presencia del grupo de baile de la Edad Dorada fue notoria y muy requerida por todos. Un informe para Telemilagro.